Las detenciones por parte de policías y militares en medio de la cuarentena domiciliar han generado polémica y confusión en la mayoría de las personas. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos pidió que exista organización por parte de las autoridades. Llevar a las personas que se retengan en esta circunstancia a centros de contención en donde ya existan personas que estén guardando cuarentena y que tengan más de un día, porque de ser así se estaría generando un rompimiento en el plazo de la cuarentena de esas otras personas y además podría generarse un foco de contagio mayor o masivo que se tenga. Si la Asamblea Legislativa no amplía el plazo del Decreto 594, todas las retenciones que se hagan posterior al 29 de marzo serán retenciones ilegales y eso no puede ocurrir. Organizaciones como Acción Ciudadana sostiene que las restricciones a la movilidad son contradictorias con el régimen de excepción que se aprobó por la Asamblea Legislativa. La Asamblea no aprobó una limitación total de este derecho. En segundo lugar, lo emitió para 15 días, no para 30. Y en el Decreto Ejecutivo lo que estamos viendo es una restricción por 30 días y estamos viendo una restricción total del derecho. Mientras que FESPAD argumenta que el actuar de policías y militares en las calles sobrepasa lo establecido por la ley. Las detenciones realizadas por los agentes de autoridad están fuera de nuestro marco legal y deben detenerse de manera inmediata. Igual ocurre con las restricciones que se está haciendo a la prensa. Estos actos sin duda constituyen violaciones a los derechos humanos y deben de ser detenidos. La Asamblea Legislativa tendría que modificar el decreto aprobado el 14 de marzo, donde establecía que la emergencia duraría 15 días. El gobierno solicitó una prórroga. Esta vez pidió que los días sean 30 para todas las personas y que pasen una cuarentena domiciliar. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.